Hola, hoy hablaremos sobre un tema controvertido. Hablaremos sobre el tema de masonería, pero más allá de la política y de la religión. Esto parece que ya es una norma establecida en masonería. Desde buen principio, cuando entramos como aprendices, habremos oído este lema. Me decido hacer este vídeo con este título, es decir, más allá de política y de religión, porque creo que es conveniente tener bien claras estas cosas. Y mucho más desde el principio integrador de cuando se establece una explicación o se intenta establecer una explicación al respecto. En masonería tenemos que dejar bien claro que es conveniente y evitar, no prohibir, porque no estamos en época de prohibiciones y nunca lo tenemos que estar, sino sencillamente ni discutir ni hablar sobre política y religión. Nada de dogmatismos. Si tú quieres verdaderamente ser un masón, tienes que evitar los dogmatismos. Y en política y en religión podemos caer en ello. Hay dos cosas en sí que ya Mark Twain lo decía, hablando, fijaros bien, en su época, en política, en clave política. En clave política es mejor no hablar, ya fijaros bien, en clave política, es decir, no de masonería, no hablar ni de política, sí, pero de religión no, fijaros bien. Pues en masonería, por favor, no se hable de política ni de religión. ¿Pero por qué? Pues porque tanto la política como la religión no nos damos cuenta y se paran. Hagamos una abstracción. En las fiestas navideñas, en que se reúne toda la familia, si empezamos a hablar de política y de religión, podemos terminar mal. ¿Por qué? Pues porque cada uno de nosotros somos un mundo aparte. Somos humanos, pero en este principio de ser humanos no es para, de alguna manera, justificarnos. Tenemos todo el derecho de tener nuestra política, nuestra concepción política como ciudadanos y como personas, tener la religión que nosotros deseemos. ¿Cómo no? Pero estas dos cosas, de alguna manera, está bien demostrado hasta la saciedad que dividen. Y lo que no hay que hacer en masonería es acudir a las divisiones, sino precisamente a la fraternidad, a la unión. Por lo tanto, estas dos cosas son muy nobles y está probado, esto sí, que cada uno de nosotros tiene nuestras ideas, tiene nuestras ideas propias, es decir, cada uno tiene su concepción propia. Por ejemplo, en política. En política hay el izquierdismo, el comunismo, las derechas, las izquierdas, el liberalismo y lo que queráis. Porque cada uno tiene su concepción política, tiene sus ideas. Y entonces, pues esto, no hay quien, quien las intente separar. No, cada uno las tiene, pero no tiene que llevarlas en ciertos momentos en la sociedad, en determinados sitios, y, cómo no, en masonería, olvidarlas, dejarlas a la puerta del templo. Esto tiene que quedar bien claro. ¿Qué quiere decir que no hay que mirar a la política? ¿Debemos huir de ella? Pues no, pero sencillamente cuando toque. Y, a veces, tenemos que tener los conceptos de que la masonería nunca le ha gustado a ciertos políticos extremos, tanto de derechas como de izquierdas. Estas dictaduras de derechas y de izquierdas nunca les ha gustado la masonería. ¿Por qué? Porque los masones piensan, razonan, opinan, dudan, y no siguen como un rebaño sus concepciones políticas. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener bien claro. Pero en masonería, cuando entramos en el templo, vamos a otra cosa. Somos fraternos. Vamos sencillamente a trabajar juntos. Y por lo tanto, no somos ni de derechas, ni de izquierdas. No somos políticos. Somos hermanos. Es la fraternidad. Fraternidad que, en las grandes tareas, en el mundo, sin entrar aún en el punto de la masonería, siempre va bien. Fijaros, las grandes tareas que se emprenden juntas en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en los pueblos, en la historia, siempre la mayoría de las veces queda bien, salen bien, porque ha habido unidad. Pero una unidad que tiene que ser muy consciente, no tiene que ser falsa, porque hay unidades a veces que matan, ¿no? Las unidades de los 90% de las dictaduras en votos son malas. Estamos en la unidad de que cada uno dentro de su concepción política vaya ayudando para el bien común. Esto es muy difícil, pero estamos hablando de política. Pero en masonería tenemos que dejar en la puerta del templo nuestras concepciones políticas. Nosotros somos fraternos, respetamos la idea de los demás y esperamos que los demás nos las respeten también. Y por lo tanto, esto tiene que quedar fuera. Esto es muy, muy importante porque en realidad ya al entrar en el templo quedan fuera nuestros principios políticos y nuestras ideas de lo que puede ser una concepción para la sociedad. A veces, si pensáramos bien e hicéramos lo que estamos obligados a hacer y que hacemos en los templos masónicos en sociedad, quizás las cosas irían mejor. Especialmente cuando vemos compensar algunas conductas políticas y algunas faltas de respeto. Vayamos al tema de la religión. Las ideas erróneas a veces de que la masonería es una religión. Mirad, la masonería, que quede bien claro, la masonería no es ninguna religión. La masonería tampoco, recordémoslo, tampoco es ningún partido político. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Dios de los masones? Pues mirad, el Dios de cada uno. Cada uno puede tener y puede creer como los cristianos, como los judíos, como los budistas. Cualquier religión es buena y respetable y se tiene que respetar. Y por lo tanto, los masones que no tenemos ningún Dios en la masonería, tenemos un Dios personal que cada uno de nosotros puede tener el concepto que quiera. Es decir, un ateo dentro de que dice, es que no cree en Dios. Bueno, él cree en algo supremo, en algo supremo que es el gran arquitecto del universo para el ateo, para el agnóstico. Y el concepto de cristianismo, budismo, decirle cualquier religión, también es el concepto del gran arquitecto. Por lo tanto, los conceptos religiosos también que queden fuera de nuestros templos, en realidad quedan fuera de nuestros templos. Entonces, lo que no es permisible que nos diga que tenemos que somos radicales, que nos creemos dioses, como falsamente a veces algunos púlpitos de iglesias, de fanáticos, o de gente sino fanática interesada, puede culparnos. No se trata de ser dioses, sino simplemente de analizar las cosas. Y en masonería, la religión y la política hemos dicho que tiene que quedar fuera para verdaderamente juntos en fraternidad, que el concepto de fraternidad lo dice bien claro el diccionario si acudís a él, dice, es un grupo de personas formalmente organizadas con un propósito común. Y ahí después el tema de la fraternidad y de la hermandad, la brotherhood, como se dice en inglés. El gran arquitecto del universo pone fin a estas diatrabas, a las discusiones, a las faltas de respeto, a las luchas, a veces a las guerras. En masonería no se dan instrucciones ni religiosas ni políticas, ni se promete la salvación del alma. La masonería es un sistema de moral que se basa precisamente, y recordémoslo, en el rito escocés, antiguo y aceptado, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero no en los concépticos y en la ética cristiana, o de cualquier índole, pero especialmente cristiana, sino sencillamente en las enseñanzas que da la Biblia como libro histórico de referencia que siempre tenemos que respetar, siempre se ha dicho esto. En realidad, la masonería es común a los hombres y a las mujeres y que tiene que ser y que tiene que tener en su particular manera de pensar, saber hacer esta distinción que es el separar la política y la religión. Invocar al gran arquitecto del universo, invocar al concepto que cada uno tiene del gran arquitecto del universo. Entonces, quedan aparte todos los fanatismos y los dogmatismos interesados. No hay que dar ninguna preponderancia a ninguna religión ni a ninguna política, a ningún partido político o a ninguna idea política por encima de otra. Todas son respetables y precisamente la masonería lo que quiere hacer es confraternidad, escuchar con respeto la opinión del otro y juntos mirar de mejorarla. Y esto ha sido una cosa que se va manteniendo pese a quien pese, pese a estos intolerantes, pese a estos fanáticos tanto de política como de religión que han acusado siempre a la masonería y la han acusado falsamente porque se ven impotentes cuando se analiza este concepto de fraternidad. Yo te respeto a ti y tú me respetas a mí y vamos a llegar a un punto de referencia tesis antitesis y entonces llega la masonería síntesis y entonces llegamos al punto básico que es el de la fraternidad bien entendida la que hay en nuestros templos recordadlo no hay dios masónico no hay partido político masónico a partir de aquí se puede hacer todo y lo que tenemos que hacer es llevarlo siempre en la cabeza que quede en la puerta de nuestros templos que quede en la puerta de nuestros templos las ideas políticas y religiosas de cada uno también deciros que esto son opiniones mías y que verdaderamente espero que se respeten y siempre con respeto espero vuestras opiniones estas opiniones van muy bien para el canal espero vuestras opiniones espero vuestras suscripciones no para beneficio mío sino para poder crecer como estamos creciendo en suscripciones y al mismo tiempo en que recomendéis este vídeo sencillamente para que tengamos cada vez más más suscriptores y que la masonería sea propagada con respeto con respeto y si os parece que este vídeo puede ser aconsejado a algún hermano a alguien espero que lo hagáis evidentemente este canal no se basa no se basa como otros a veces en pasar de tener como hay muchos canales de de youtube que hacen millonarios a las personas a los youtubers aquí no hay nada de esto un vídeo nuestro no tiene ni 10 segundos de un creador de contenido en youtube que hable de teléfonos móviles de pantallas de televisión o de coche recordarlo muchas gracias por ver este vídeo y recordarlo siempre todo está por hacer y todo es posible muchas gracias de que